Dios está en este lugar lleno de gloria y majestad adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar se siente fuerte su poder bendito y alabado por siempre será bendito amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo gracias Señor por el regalo de la vida y por las etapas de la vida sobre todo por la etapa de la niñez gracias Señor por los niños y por las niñas por los bebés acompáñalos desde el vientre materno defiéndelos de manos asesinas que quieren abortarlos cuídalos Señor y ayúdanos a recuperar los sentimientos de los niños su transparencia de vida su sinceridad el no guardar rencor esa fe confianza que tienen en ti de tu existencia de que nos miras de que nos acompañas esa certeza del ángel de la guarda y ese amor tan grande por la Virgen María cuida Señor a los niños de tanto maltrato de tanto abuso y ayúdanos a comprometernos con ellos a educarlos cuidarlos apoyarlos y ayudarles en el desarrollo de su vida perdona Señor los pecados cometidos contra los niños el robarle su inocencia violentarlos líbranos Señor de escandalizar a un niño porque ciertamente ellos ven el rostro del Padre Celestial danos tu bendición Señor que nos acompaña que nos proteja de todo mal y de todo peligro y que nos fortalezca en el tiempo presente que vivimos llega hasta la habitación del enfermo hasta la celda del hermano que está en la cárcel al hogar geriátrico a los asilos de ancianos llena la soledad que muchos de ellos tienen bendícenos Señor que nosótianos y que nos portamos y que nos importan el yogis y que nos acompañe como el que nos tocamos y que nos הא ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!